Muy buenas, caturitas de YouTube, ¿cómo estáis? Espero que muy bien, madre mía, cuánto tiempo sin subir un vídeo. Videito para cerrar el año 2020, creo que maravilloso, y es que hoy voy a reaccionar a comentarios de cristianos frustrados que me han dejado en los vídeos en los que hablo sobre el satanismo labellano. Un tema que está dando mucho que hablar en este canal y que os está encantando muchísimo. Tengo opiniones de ateos, de cristianos, de agnósticos y también de otros satanistas e incluso de satánicos. Me alegro mucho de que os esté gustando y ya os digo que va a rondar esta temática, va a ser la que defino el canal. Hoy toca un poco de diversión, así que espero que os guste mucho este vídeo. Vamos con ello. Bueno, empezamos con el primer comentario, que me llamó mucho la atención, de José Gutiérrez, que dice Dios te bendiga, ojalá y estés de parte de Alfa y Omega, todopoderoso, y es un Dios justo. Si hay enfermedades, fue porque la muerte está presente desde que Adán y Eva pecaron. Pero algún día eso ya no existirá, te hace falta leer la buena y verdadera Biblia, pero si eres satánico no entenderás nada de nada. Uff, ya es que aquí ya me choca porque, a ver, a ver, tenéis que entender, pero esto, todos los cristianos que le gusta, bueno, ver este canal de vez en cuando, porque aunque no te guste el contenido, te puede gustar verlo, entiendo, y ya sé que os pasará con otros muchos youtubers, ya sea por curiosidad, ya sea por morbo, lo que sea. En este caso, nos encontramos, en esta primera parte del comentario, con una persona que, bueno, que está frustrada porque yo no creo en Dios cristiano como tal, y está frustrada conmigo primeramente por eso, y después, claro, o sea, entiendo que tu creencia para, bueno, tu motivación para vivir, y una de las principales sea la, bueno, la fe en un Dios que piensas que tiene responsabilidad de absolutamente todo lo que pasa en el mundo. Pero tienes que entender, José, que no todo el mundo piensa así, hay gente que ve a Dios como, sí, como una figura, efectivamente, los cristianos, o una deidad como Alá, en el caso de los musulmanes, pero hay gente que ve a Dios como una energía presente en todas las personas, que incluso las personas son Dios y demonios a la vez, o hay otras que, bueno, que no creen para nada en ningún Dios, ni siquiera creen en algo, ¿vale? Entonces, eso por un lado, luego, mira, a ti otra cosa, y es que nadie te está obligando a leer la Biblia satánica, yo te lo puedo recomendar en los vídeos de los que hablo sobre el tema, pero no te voy a obligar a leer algo que no te gusta, igual que no te voy a obligar a ver un vídeo que no te gusta, así que, bueno, no obstante, yo tengo pensado hablar en el siguiente vídeo de reaccionar y explicar partes de la Biblia cristiana desde la perspectiva satanista mía. Así que, bueno, ya estáis dejando un suscripción con la campana activada si os interesa el vídeo, porque va a estar muy bien, y espero que os guste mucho también. Pero, bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, ya no existirán, te hace falta leer la buena y verdadera Biblia, pero si eres satánico no entenderás nada de nada. Yo no soy satánico, ya lo he dicho, yo no creo satán como un demonio. También he hecho un vídeo al respecto explicando las diferencias entre ser satanista y ser satánico, y yo para nada soy satánico, no voy haciendo rituales ni adorando a demonios, ni pactando con ellos, yo no soy de esos, así que te estás confundiendo de concepto. Que es normal, porque están muy entremezclados y son conceptos que se han ido diferenciando a lo largo de estos años, hasta que se han convertido en dos ideologías totalmente independientes. Cuando pecamos, pedimos perdón y evitamos no hacerlo, y no rezamos a figuras de yesos ni sacerdotes, porque somos imperfectos y no podemos dejar de pecar, solo evitarlo, y no somos mente cerrada. Al contrario, nosotros tenemos un corazón lleno, no estamos vacíos pidiendo cosas, haciendo rituales. Vale, es lo que te digo, que los satanistas, ¿vale? Los satanistas no hacen rituales a deidades ni rezan a demonios de plástico o de yeso, en este caso. Dices algo muy coherente, y es que, y esto me ha gustado, también te lo tengo que decir, que dices, no podemos dejar de pecar, solo evitarlo, y no somos mente cerrada, al contrario, nosotros tenemos un corazón lleno, aquí ya no me ha gustado, pero lo que dices de, somos imperfectos y no podemos dejar de pecar, ahí te tengo que aplaudir, porque eso perfectamente lo pensamos los satanistas. Pero por eso mismo, por eso mismo, a veces el rezar, o sea, el rezar, ya sea un dios o, o bueno, no es la solución, la solución es esforzarse por mejorar, o sea, un cura no te va a ayudar. No sé si en tu caso, pues eres cristiano, pero no vas a la iglesia, que puede ser, pero joder, vale, al final rezar, los que rezan, es algo que tienes para ti mismo, para esforzarte. Si te estás dando cuenta, es como el ritual satanista, vale, realmente no es un ritual, es como potenciarte como persona, vale, en plan de hacer algo, debes estar en contacto con la naturaleza y dar una vuelta, dedicarte unas palabras para ti mismo. Eso que los cristianos llaman rezar, realmente, yo no lo llamaría rezar o cambiaría el concepto, es decir, estás diciéndote a ti mismo, a tu yo interior, dándote mensajes positivos para esforzarte. Pero nada, los cristianos lo llaman rezar, al final, todo está en nuestra mente, ¿sabes? O sea, nuestro mal y nuestro bien somos nosotros mismos, y eso realmente es lo que creemos los satanistas. Pero muy bien, te tengo que decir por lo de, somos imperfectos y no podemos dejar de pecar, porque es que, aunque yo no uso el término de pecar, es que es verdad, no podemos dejar de equivocarnos, y tienes que tenerlo presente, por eso mismo tienes que superar, que te vas a equivocar, y o equivocarte menos, o pensar más en ti mismo, y en estar bien contigo mismo, eso es lo realmente importante. Y entendimiento del bueno, porque hablas cosas que no hacemos. Y otras, si Satán el engañador de las naciones hizo esa Biblia, ¿tú crees que él iba a escribir la verdad? Ostras, tío, vamos a ver, no tienes que entender a Satán como un demonio, o sea, todos somos el bien y el mal, o sea, yo no adoro a Satán, es que es lo que te estoy diciendo justo ahora, pero que ya sé que estás confundido y tal, y no lo sabes bien, pero es que es eso, o sea, no entiendo a Satán como una deidad. Y luego, lo último, pues hombre, Dios, cuando Dios existe, crea en la niña, es justo y hay para eso, en cuanto a su plan es engañarnos. Tío, hasta que no superes la concepción de Dios tradicional, como que dice la Iglesia de que es como un ser, y no como tú mismo, es decir, que no admitas que tú eres bien y mal a la vez, que tú te equivocas y tú interaccionas con las demás personas, los demás seres vivos, y cometes acciones buenas y malas, hasta que no entiendas a tu Dios, que oye, lo puedes entender como una figura o lo que quieras, pero sin perder, yo te recomiendo, es que amplíes tu concepción de Dios en el caso de que quieres ser cristiano, que me parece bien, pero amplíes esa concepción e incorpores la concepción de, no, no, o sea, si hasta vosotros mismos lo decís según el cristianismo, que Dios, joder, es omnipresente, omnisciente, y está en todos nosotros, pues quédate con nosotros al último, está en todos nosotros, es decir, si tú, como cristiano, crees en Dios, tienes que creer en que tú también formas parte, o sea, y lo dice tu religión, somos hijos también del Señor Jesucristo o de Dios, eso lo dice la religión cristiana. Si es verdad que eres su hijo, ¿no?, según tu religión, pues tienes que comportarte de acuerdo a tu perfección como persona, a la vez que, bueno, ya te digo, o sea, no pensar en hacerlo por un Dios, sino en hacerlo por ti, porque realmente, aunque seas cristiano, tú no conoces el cielo, tú no sabes lo que es, tú no sabes cómo es, supuestamente, si crees en eso, no sabes lo que hay después de la muerte, y lo que deberías hacer sería disfrutar la vida, ¿vale?, disfrutar la vida como quieres, sin pensar que va a haber un después, ¿vale?, porque todos nos vamos a rayar en el día de nuestra muerte, vamos a estar súper agobiados, porque no sabemos si nos vamos a podrir nuestros cadáveres. Dice otro, Azúcar Tuk, le responde a... ¿a quién responde? A ver, a ver. Dice, déjame adivinar, fuiste un drogadicto, ¿cierto? Lo malo de ser drogadicto es que terminan siendo cristianos falsos, lo está diciendo a José. En primer lugar, tú no leíste ni una hoja de la Biblia cristiana, solo te basas en lo que la iglesia te dice, pero ponte a leer la Biblia y te das cuenta de tu verdadero Dios, una deidad narcisista, machista, injusto, racista, etc. Si el Dios todo poder lo controla, Satán es su cómplice, si no lo controla, no es todopoderoso. Es curioso porque Jesucristo murió en la cruz para liberarnos del pecado que él mismo creó. La religión es un lavado del cerebro. Dios no es como la iglesia te lo dice, a tal punto de que tu Dios prefiere que te reproduzcas sabiendo la realidad, niéndose la calle que te necesitan. El único que necesitan, por más, es tú, leer tu Biblia y luego entiendes la mierda que, por cierto, tú mismo te darás cuenta de tu verdadero Dios. Yo no quisiera ser ese Dios. Dios, la miseria de este mundo me desgarraría el corazón. Saludos. Pues básicamente, lo que está diciendo este, que es verdad que es que muchas personas que han errado en su vida luego se convierten al cristianismo o a una religión, en este caso, pues el cristianismo, le está respondiendo a José, y luego, pues eso, que le dice que no leyó ninguna hoja, porque, bueno, es que es verdad, es que, a ver, yo no sé si lees la Biblia o no, no lo sé, pero, José, pero sí que es cierto que hay que aprender a interpretar las cosas, que ni el contexto de la Biblia fue perfecto siempre, ni se puede analizar desde una perspectiva arcaica tampoco, y tampoco puedes interpretar todo según unas palabras que te dice un señor en la iglesia, porque es que hasta los curas se equivocan y van sesgados, porque ellos van a adquirir una opinión, entonces lo mejor para todas estas cosas es que si realmente te gusta la Biblia, te gusta la religión, es que investigues, porque incluso así puede que inventes o adquieras una nueva variante del cristianismo, ¿sabes? porque es que aunque seas cristiano, no todo el mundo interpreta igual las palabras de una religión, y de, bueno, en este caso sus respectivos sacerdotes, y claro, es que el pensar que Dios controla a Satán es como decir, no, es que por ese mismo sentido que Dios controla los desastres naturales, las catástrofes, los terremotos, los robos, no, no controla nada, no controla nada, es que no controla nada, la energía positiva y negativa está en nosotros, en este caso podrán pensar los cristianos, pues Dios está en nosotros, yo no pienso que sea un Dios, yo pienso que somos nosotros, los seres humanos, que somos responsables, lo que he dicho antes, y no, no puedes pensar en religión como, como algo en plan fijo, como algo que vas a tener después, porque es que luego haces cosas en tu vida que no para nada son de una conducta cristiana, y es porque somos seres humanos, y los seres humanos, aunque somos seres inteligentes, tenemos nuestros impulsos, ¿sabes? O sea, y ya te digo, o sea, de la iglesia, en mi opinión, no hacer nada de caso, confiar en hechos y no en palabras, yo creo que es la clave para que realmente la religión cristiana madure, eso es, y madure, que mejore en el caso de los cristianos, es que ya os digo que yo no estoy a, la verdad es que no me identifico con el cristianismo ahora mismo, ¿vale? A ver, ¿qué más dice? Este comentario sí que es brutal, pero en plan de, que vais a flipar, dice, Claudio Negrón, papá Dios te ama, y yo también, pero debes hacer una decisión, antes de que sea, demasiado tarde, acepta a Cristo, y serás salvo tú, y tus seres queridos, amén. Hola, hombre loco, ¿acaso no sabéis que Lucifer está jugando con tu mente? Pues su plan siniestro es arrasar tu alma al fuego del infierno, y una vez entres a la casa del horror, al abismo infernal, y allí no podrás salir jamás, pues el infierno es eterno, por siempre allí sufrirán los muertos, vivientes. Amigo ingenuo, acepta al Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tus seres queridos, amén. Reflexiona, y escapa, de los horrores, del infierno. Y claro, aquí hay gente que bueno, que se parte, y le siguen el rollo, pero en plan, ¿para qué? ¿para qué siga? ¿no? Dice Gozar, amén, XC, y dice Claudio Negrón, yo no sé si este es un bot, no sé, o lo está haciendo de coña, dice, amén, gracias por tu apoyo, en honor a la verdad, que es Cristo Jesús nuestro Salvador, pues Jesucristo es el Señor, y Mesías verdadero, enviado por nuestro Dios y Padre Celestial, para salvarnos de la condenación del infierno, en el más allá después de la muerte. Papá Dios te amo, y yo también. Papá Dios te ama, pues tú eres una persona muy especial, siempre ha cuidado de ti, desde tu niñez hasta ahora, tu juventud. Papá Dios te ama, y nosotros, los cristianos verdaderos también. Y todo lo que este pago es en Latinoamérica. Pero que sigue la cosa, que sigue la cosa, efectivamente, o sea, es que esto fue un show. Te saluda el joven Claudio, mensajero de Dios, desde mi bella isla del Correro, y el Caribe, Puerto Rico. Y dice Gozar, hola, te saluda Gozar, desde su casa. Gracias Gozar. Por tu linda respuesta, tan especial, Dios, dice la Santa María, es más hermosa, palabras de nuestro Padre Celestial, en el Salmo 41, Dios es nuestro amparo y contadista, nuestro pronto auxilio, en las tribulaciones. Aquí es la vida de su confianza, en el Padre Celestial, en sus momentos de augustia. Madre mía, yo estoy flipando, tío. A causa de los enemigos, que buscaban destruir, pero Dios siempre fue, suerte. Papá Dios siempre protegerá a las personas buenas, aún más allá de la muerte. Cuando confiamos en el Padre Celestial, seremos guardados por él y por sus ángeles, pero si nos tocara morir, no debemos temer, porque Dios, nuestro Salvador, Jesucristo, madre mía, me está dando algo leyendo esto, tío, es que estoy flipando. Jesucristo, su divino Hijo, llevará nuestros almas a la amarillosa patria celestial allá de los cielos, lugar de hermosas mansiones celestiales para sus hijos e hijas que le buscan y aman de todo corazón. Amén. Dios te bendiga, rica y abundantemente. En especial, en esta Navidad, junto a tus seres amados. Y dice, Negrón, amén, hermano, lo mismo para ti. Y le digo, vais a oír en un vídeo los dos, es que es verdad. Es que, es que tío, es que esto ha sido un show, yo no sé qué pensáis, o sea, yo, yo pienso que, o sea, a ver, puede ser verdad esto, o no, puede ser un troll que se ha leído mucho la Biblia y realmente está respondiendo así, pero es que vaya show, tío, o sea, es que, espectacular, de verdad lo digo. Vale, chavales, mirad qué tarde se ha hecho, que es que ya es de noche, o sea, vamos a hacer una cosa, llevamos 15 minutos de vídeo, estoy editando, está muy guay los comentarios y tal, pero ya es hora de parar el vídeo, de aquí, así que nada, dejadme 50 likes en este vídeo, para que suba la segunda parte, que más o menos yo creo que serán otros 15 minutitos, y bueno, nada, eso es todo, ah, importantísimo, también dadle muchos likes a los vídeos que hablo de la Biblia satánica, porque, bueno, si os gusta, igualmente, aunque no os guste, me da igual, pero voy a seguir haciendo esto, y así me animáis, y os recuerdo, que en la descripción de los últimos vídeos, ¿vale?, incluido este, podéis acceder al enlace para comprar la Biblia satánica, y en el de los vídeos que hablo del satanismo, que es la lista de reproducción aquí, lo tenéis seguro, así que eso, ¿vale?, eso es todo, y nada, espero que os haya gustado, seguidme en las redes sociales, seguidme en mis dos Instagrams, aquí este y este, y nada, espero que os guste mucho este vídeo, ¿vale?, bueno, nos vemos mucho, nos vemos mucho, nos vemos, cuidaos, venga, chao.